¡Ándale! Música Te pido escucha en mi lamento En la herida te lo suplico Yo solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo por el sentido Y sé que ya de sufrimiento De nada sirvié Ya te he perdido Porque yo Porque yo soy vida sin valor Y tu diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Te entregue todo lo que yo soy Y tu matándome Porque yo Porque yo soy vida sin valor Y tu diamante Te entregue todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Te entregue todo lo que yo soy Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Eso somos tú y yo Piedra y diamante Porque yo soy vida sin valor Y tu diamante Y tu diamante Y tu diamante Yo estoy entregue todo lo que yo soy Y tú matándome Y tú matándome Piedra y diamante 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 Piedra y diamante